Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día madrugué, son las 5 de la mañana y mi primera sorpresa, me encuentro con Nancy Rizol. Bueno, las dos vamos a hacer una sesión de fotos, videos y para todo esto pues nos llamaron bastante, bastante madrugada. Nos llevaron a un sitio alejadito de Río Bamba. Si mal no recuerdo, se llama Yin Yin, una comunidad. Entonces subíamos, subíamos, subíamos y el frío aumentaba. Pero eso no quitaba el hermoso paisaje que había. Así que ya después de estar una hora y media en carretera, llegamos. Tuve que vestirme dentro de la furgoneta, ahí está la primera camisa y los tacones. Nunca había utilizado tacones, pero esta vez lo voy a tener que hacer. Veamos qué tal. Después de unas pequeñas torturas, yo había escuchado que la belleza duele. Esta es la primera vez que me dolió porque literalmente yo no sabía que se apretaban tanto. Y lo hacen con la finalidad de que la ropa luzca, no bien, sino perfecta. Entonces ahí le hacían el intento, me estiraban, me ajustaban, me volvían a zafar, me volvían a ajustar y dolía. De verdad que dolía muchísimo. Ustedes saben que me pongo anaco aquí, la vestimenta de aquí también lleva faja, pero nunca jamás en la vida me había apretado así como lo está haciendo la señora. Y no conforme, me lo vuelve a zafar y me lo vuelve a apretar. Ay, miren los tacones, ¿qué tal me quedó? Me veo altísima, me veo un, no sé, una potra inalcanzable. Entonces ahí va otra vez nuevamente y estoy haciendo un esfuerzo porque, no sé, nunca me había puesto una faja así tan apretada. Y miren, ahí va. Nuevamente otra vez a estirar la faja, pero no, no la da, lo vuelve a zafar. Entonces tiene que lucir bien, como les dije, ni bien, perfecta. Creo que aquí ya lo consigue. Así, aquí ya por fin lo consigue, queda conforme, la faja queda donde tiene que quedar. Y seguido de eso, pues los accesorios, que son similar a los de acá, solamente que ellos sí varían en el tema del color. Y le ponen un poco más de detalles. Acá, en la vestimenta indígena, es totalmente dorado. Quizás puedes poner detallitos así, darle forma, pero en sí el color siempre va a ser dorado. Entonces este va negro y obviamente tiene que combinar con la camisa, con la fajita que llevo puesta, todo. Entonces miren la chica de atrás igual, lleva otro color de camisa, con otros accesorios del mismo color. Y a todas estas les comento que hacía un frío, pero así, un frío que no tienen idea. O sea, no sé, es que estábamos literal en el cerro, cerro y corría un viento helado, helado, helado. Y no sé, a veces pasaba como una brisa también. Pero bueno, ahí estábamos echándole ganas, yo estaba súper emocionada. Y con cero experiencia, ya por último. Y aquí, pues ahí va la chica a hacerme el peinado. Mi cabello ahí, pues, luciéndose. Porque también he visto que se hacen diferentes peinados ellos para poder lucir, ¿no? O sea, su traje tal. Entonces ahí está haciéndome unas hermosas trenzas. De hecho, este es mi primer peinado, mi primera vestimenta. Porque son muchísimas camisas las que hay que modelar y hay que cambiar de accesorios. Cambiar de peinados. Y eso ya ustedes más adelante ya lo van a poder ver. Entonces de momento todo este proceso que están haciendo es únicamente para la primera salida. O sea, para la primera sesión de fotos. Entonces, vaya que sí. Y seguido del peinado no podía faltar el maquillaje. Estoy sanguíno de maquillo. Admito que no me gustó mucho cómo me maquilló. De hecho, qué pena con la chica. De verdad, mucha pena me da con ella. Me retiré muchísimo producto de la cara. Porque me dejó con un tono bastante oscuro. O sea, mi cara era oscura y mi piel blanca del cuello para abajo. Entonces el tono que ella tenía solo era para pieles oscuras. Entonces, no sé. No me gustó mucho. O sea, no es por desvalorizar el trabajo de la chica. Que de paso lo hizo rapidito. Se ve que tiene bastante agilidad, habilidad y experiencia en lo que hace. Solo que los tonos que me puso, pues no me favoreció ni nada. Yo de verdad me veía oscura. Me oscureció bastante la piel. Entonces, no me gustó. Me retiré un poco el producto. Y medio, medio como que quedé ya. Así tal como me ven ahora. Así es como ya me quedé conforme. Y dije ya, tengo que salir en la primera escena. Entonces ya estaba ahí. Los fotógrafos. Le hice un paneo para que ustedes vean el fondo que tenía. Y el fotógrafo me dio, bueno, esta tablet donde básicamente había una chica que estaba dándote tips para poses. Para que tú puedas posar para las fotos. Porque como yo les digo, cero experiencia nunca he hecho. Entonces, ahí estoy analizando. Viendo lo bella que se ve y con la duda de si yo quedaré igual. Pero bueno. Entonces, me gustó mucho el camarógrafo. Como que te transmite mucha confianza. Entonces me dijo, no, no es difícil. Solamente déjate llevar. Y ahí está. Miren. Ahí estoy hecha la que poso. Y admito, me siento inalcanzable con esos tacones que me aumentó 10 centímetros más de estatura. Y nada, me cansé. Parte 2 para que vean todas las camisas que modelé este día. Cuídense, chicos.